Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos. Miguel Otero, San Francisco y Baltimore jugarán el Super Bowl en Espacio Deportivo, el Clausura 2013. América, Tigres y Tijuana con marca perfecta, tres victorias en tres partidos. Atlante es el único equipo que aún no anota un solo gol y no hace ni un solo punto. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Tiene de todo para nosotros las mujeres. Continuamos. Bueno, pues vamos a dar un vistazo, amigos. Vamos a hacer una aclaración. Bueno, una aclaración, una precisión. El señor Maurer dice que Fentanes sabe todas las figuritas que se hacen con la computadora, ¿no? Bueno, la verdad es que Fentanes está...